Una empresa de seguridad informática dio a conocer la existencia de un nuevo virus el cual una vez entrando a tu computadora bloquea todos los códigos de acceso. Esto no sería novedad si no fuera que días después de que hace esto el usuario recibe un correo electrónico en el que se le informa que si quiere volver a ver su información tiene que hacer un depósito de 300 dólares a una cuenta especial. Como si no fuera suficiente ya la delincuencia de las calles ahora resulta que hemos llegado a una nueva era de secuestro digital. Sony Ericsson presentó sus nuevos equipos y platicamos con Andrés Giesemann que es el director de mercadotecnia de la marca, chequen los detalles. Lo que nos da o lo que nos permite el memory stick, el micro, es poder ganar lugar muy muy valioso en el teléfono. Un memory stick finalmente ocupa un espacio y al hacer el micro obviamente nos permite meter más funciones en el teléfono, hacer el teléfono más pequeño y eso es algo bien bien importante en el desarrollo. Entonces también vamos a ver esos micro duos y vamos a ver el futuro de todos los memory sticks también evolucionando hacia esos tamaños. Cada vez más capacidad y siendo más pequeños, pero vas a poder usar los anteriores y vas a poder usar estos también a través de adaptadores. Si pasas horas en el gimnasio y todavía no ves resultados ¿qué te parece la idea de portar unos músculos artificiales? Resulta que un grupo de científicos coreanos y estadounidenses desarrollaron estos musculitos los cuales funcionan con base en alcohol e hidrógeno logrando darle a la persona que los porte una fuerza hasta 100 veces más de la de cualquier ser humano. Esta tecnología la esperan aplicar en bomberos, astronautas, soldados con la idea de que una sola persona pueda hacer el trabajo de varias gracias a estos superpoderes. Si tienes reproductor de vídeo en tu celular ya puedes bajar el formato de Lateral TV y llevarnos a donde quieras. Solo bájalo a tu computadora y pásalo a tu celular ya sea por usb, bluetooth o infrarrojo. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.